Sistema Decimal Sistema, pues vamos a hablar de un conjunto organizado con ciertas reglas, con ciertas normas, con ciertos, digamos, lineamientos. Eso es la conformación del sistema. Profe, no estamos hablando de cualquier sistema. El curso de aritmética, pues trata de sistemas numéricos. ¿De acuerdo? Profe, existe un sistema al que le llamamos decimal. Profe, el sistema decimal únicamente consiste en lo siguiente, pues en el sistema de base 10. Profe, la base bajo la que se maneja, pues la mayoría o todos, absolutamente todos, mejor dicho, las cantidades numéricas son en función a 10. ¿Cómo así, profesor? Tú te vas a dar cuenta que para pasar de unidad a unidad siempre se tiene que multiplicar por 10. Profe, por ejemplo, yo tengo esta tablita. Si yo quiero multiplicar una unidad o si yo quiero transformar una unidad en una decena, que es el siguiente nivel, yo tengo que multiplicarla por 10, profesor. Ahí entra entonces, digamos, la parte decimal. La base del sistema es el 10, profesor. Si yo quiero pasar a las centenas, pues multiplico por 10 también. Si en unidades, profe, sigo multiplicando por 10 y pues la secuencia ya es conocida, ¿no, profe? Los millares, ¿no? Unidad de millar, decena de millar, centena de millar. Después de los millares siguen los millones. Unidad de millón, decena de millón, centena de millón. Profe, y después de las unidades de millón siguen los millares de millón. ¿De acuerdo? Mil millones, por ejemplo, decimos. Unidad de millón, decimos. O millar de millón. ¿De acuerdo, profe? Millar de millón. Miles de millones hablamos. Miles de millones. ¿De acuerdo? Profe, para interpretar, pues, el valor que toma cada cifra dentro de su participación del número. Profe, por ejemplo, el 3, ¿no? Profe, el 3 o cada cifra tiene su respectivo valor absoluto y su valor relativo. Profe, el valor absoluto es el valor de la cifra en sí mismo. Profe, el valor absoluto de 3 es 3. Pues acá está, mira, profe. Valor absoluto de 3 es 3. Profe, el valor relativo no es absoluto, obviamente. Profe, el valor relativo depende de qué cosa. De su posición. El orden que ocupa, profesor, dentro del número. Por ejemplo, el valor relativo de este 4, profesor, es 40. Porque son decenas, pues, profe. Profe, el valor relativo de este 5, el valor relativo de este 5 es 50.000, profesor. Los casilleros a su derecha se convierten en 0, ¿no? Profesor, sería 5 aquí. 0, 0, 0, 0 y 0. ¿Cuál es el valor relativo? 50.000, profesor. ¿De acuerdo? Obviamente, para así que funciona para cada cifra, para cada cifra se comporta diferente. El resultado va a ser diferente, obviamente. Aquí tenemos un ejemplo, profe. Para este 7, que ocupa las decenas, que ocupa las decenas, el valor absoluto es 7, pues. Su valor relativo, profesor, ocupa las decenas. Decenas es por 10, pues, profe. Por 10, ¿no? 70, entonces, sería el valor relativo, ¿no? Profesor, con el 5 sucede lo mismo. Valor absoluto es el mismo 5, pero el valor relativo, ahí sí hay una diferencia, ¿no? Profesor, son 5 centenas. 5 centenas, 5 por 100, 500, profesor. Profe, 9. Valor absoluto es 9, pues. El valor relativo, profe, unidades de millar. 9 por 1.000, profesor. Lo multiplico por una unidad de millar, que es 1.000, ¿no? Profe, 1.000 es una unidad de millar, ¿eh? ¿De acuerdo? 100 es una centena, ¿no? 10 es una decena, profesor. Y listo. Profe, representación literal de un número. La representación literal únicamente te dice lo siguiente. Que vamos a cambiar, pues, este, algunos números de mi numeral por letras. Algunos o todos. Lo único que me importa es que, pues, los numerales son expresados por letras, profesor. Un ejemplo, ¿no? Profe, si yo quiero esconder o yo quiero trabajar con datos, ¿no? Yo puedo trabajar con un numeral así, por ejemplo. A, la primera cifra es A, profe. 29, ¿no? Esto es A129, profesor. A129, ¿no? Profe, A129. A ocupa la posición de las centenas, ¿no? Y así, pues, profe, números de dos cifras. Lo pueden tomar así. A2, AB, perdón. Número de cuatro cifras, ABCD. Profe, número de tres cifras, ¿no? Es importante aquí que prestes atención. Profe, cuando está entre paréntesis, todo este paréntesis forma parte de una sola cifra. No vayas a creer que B y 1 son cifras diferentes, ¿de acuerdo? Profe, 12 también, 12, el producto de 12 es una cifra también. Una cifra, ¿de acuerdo? Ya está, profesor. Cuando están entre paréntesis, pues, los paréntesis me denotan únicamente una cifra. Profe, ¿qué es un número capicúa? Un número capicúa es cuando se lee de la misma forma si empiezo de atrás hacia adelante o si empiezo desde adelante hacia atrás, profesor. Se lee de la misma forma, profesor. Mira, por ejemplo, ¿qué número es de izquierda a derecha el de aquí, profesor? 36,763. Profe, pero si empiezo desde acá hacia la izquierda, ¿qué número obtengo? 36,763. Profe, eso es un número capicúa. Otro ejemplo de número capicúa, profesor, vamos a ponerlo por aquí. 2, 5, 7, es 5, 2, profesor. Profe, tú te das cuenta porque hay una simetría, ¿no? Profe, hay una simetría 2 con 2, 5 con 5 y 7 al medio, profesor. Leer por la izquierda y leer por la derecha te da el mismo resultado. Pues esto es un número capicúa. Profe, también existen palabras capicúas, ¿no? Profe, por ejemplo, la palabra solos. Profe, cuando te presenten una representación literal, profe, solos. Este numeral solos es un número capicúa, profesor. ¿Por qué? Porque tú lees de izquierda hacia derecha solos. Profe, desde derecha hacia izquierda también dice solos, ¿no? Profe, existen muchas propiedades con números capicúas, ¿de acuerdo? Bien. Profe, descomposición polinómica de un número. Para la descomposición polinómica tenemos que utilizar, ¿qué cosa? Los valores relativos, ¿no? Profe, si son decenas, yo tengo que multiplicar por 10. Si son centenas, profesor, multiplico por 100. Si son unidades de millar, multiplico por 1.000, profesor. Esos son los valores relativos. Profe, por ejemplo, mira este numerito, 879, ¿no? 9 corresponde al casillero de las unidades. Lo multiplico por 1 únicamente, ¿de acuerdo? 9 por 1. Profe, el 7 corresponde a las unidades de las decenas. Profe, decenas es 10, pues 7 por 10. A la cifra la multiplico por una decena. Profe, lo mismo con la centena. 8 centenas, 8 centenas, 8 por 100. Ahí está, profesor, ¿no? Si hubiese una cifra más, lo multiplicaría por 1.000, ¿no? Porque pertenece a las unidades de millar, profesor. Y listo. Listo. Profe, a ver, vamos a resolver unos ejercicios. Representa literalmente números de 3, 5 y 6 cifras. Profe, para representar un número literalmente, o sea, con letras, profe, con letras. De 3 cifras. De 3 cifras yo puedo llamarle ABC, pues, ¿no? Profe, numeral ABC. Aquí está. Profe, con un sombrerito arriba, no te olvides, ¿eh? De 5 cifras, profe, ABCD, ¿no? ABCD hasta E, profesor. Profe, no te olvides, con un sombrerito arriba, ¿no? Siempre el sombrerito arriba. Profe, y un numeral de 6 cifras, yo puedo hacer esto, pues, ¿no? Este, ABC, XYZ, ¿no? Profe, XYZ. Y ya está. Profe, un número de 6 cifras, ahí está, con un sombrerito arriba. Y listo. Listo, profesor. Representa literalmente números de 2, 4, 5 y 6 cifras. Profe, de 2 cifras, ¿no? Profe, de 2 cifras, AB. Profe, ¿únicamente tengo que utilizar letras? No necesariamente. Profe, de 4 cifras, a ver. Hay que ponerle A, 5, B, 8, profesor. También es una representación literal, porque contiene letras, ¿de acuerdo? No te olvides del sombrerito arriba, pues. Profe, de 5 ya dice cifra, pues, ya es algo que tú puedes hacer, ¿no? Profe, de 5, XYZ, XYZ. Y, profe, las dos últimas cifras le pongo números 54. Profe, con un sombrerito. No te olvides del sombrerito. Ya está. Profe, siguiente ejercicio, ¿no? Representar literalmente números capicúas. Profe, ahora tienen que ser números capicúas. Capicúas, de 3 cifras, profesor. De 3 cifras es sencillo, ¿no? Profe, mira, 313. De 3 cifras, ahí está. Es capicúa. Porque de izquierda a derecha se lee 313. Y de derecha a izquierda, 313 también. Profe, de 4 cifras. Eso me ocurre hacer lo siguiente, pues. Profe, 46, 64. Ahí está, profe. 46, 64, ¿no? Se obtiene por la izquierda y por la derecha, se obtiene el mismo número. Profe, de 5 cifras también se puede trabajar, pues, ¿no? Profe, 1, 2, 3. 2, 1, ¿no? Profe, capicúa, ¿no? 1, 2, 3, 2, 1. Ahí está, profe. Un número capicúa. Siguiente ejercicio, profesor. Descompón polinómicamente los siguientes números. Mira, tenemos que descomponer, ¿ah? Profe, primer numerito. A ver, primer numerito. Me dice lo siguiente. 573, ¿no? Profe, descomponer 573. Cifra por cifra, ¿no? Primero el 5, profe. Sería 5. Profe, 5, ¿por cuánto? Por 100, porque es una centena. Más. Más. Profe, 7, ¿no? La siguiente cifra. 7 por 10, profesor. ¿Por qué? Son decenas, ¿no? 7 por 10, profesor. Aquí está. Profe, finalmente, más. La última cifra, 3. 3 por 1, profesor. 3 por 1, ¿por qué, profe? Porque son unidades. Eso es más. A partir de ahora, pues, podemos decir de frente a 3, pues, porque 3 o la cifra multiplicada por 1 siempre te resulta lo mismo, ¿de acuerdo? Profe, 8211, ¿verdad? A ver, profe, sería 8. Profe, 8 ocupa la posición de las unidades de millar, ¿no? Unidad, decenas, centenas, unidad de millar. Unidad de millar, profe, una unidad de millar es 1.000, pues. Lo multiplico por 1.000. Más. Profe, la siguiente cifra, ¿no? El 2. 2 son centenas, profe. Profe, una centena, ¿cuánto vale? Vale 100. Más. Siguiente cifra, profesor. El 1. 1 por una decena, ¿no? 1 por 10, profesor. Y, finalmente, las unidades, profesor, de frente, ¿no? 1. Ya está, profe. Y listo, hemos descompuesto polinámicamente. Profe, acá, mira. Ya es una representación literal, ¿ah? Porque son letras. Profe, ¿puedo descomponer esto? Claro que sí. Mira, profe, vamos a descomponerlo de la siguiente forma. Primera cifra. A. Profe, ¿por cuánto multiplico? Yo tengo que multiplicarlo. Son centenas. Una centena vale 100, ¿no? Profe, más. La siguiente cifra. El B. Profe, son decenas, ¿no? Una de decena vale 10. Y, finalmente, más. La última letra, las unidades, simplemente de frente, ¿no? Profe, más A. Y listo. Esta sería la descomposición polinómica. Listo. Bien, chicos. Nosotros vamos a continuar con la resolución de ejercicios por medio zoom. Así que conmigo será hasta la próxima clase. Cuídense mucho y chau, chau. Chao.